como le va amigos es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes hoy vamos a hablar de una sustancia muy particular que se llama grafeno y grafeno fue descubierto hace muchos años pero recién en el 2010 recibieron el premio nobel de física dos de los investigadores que llevaron a cabo este descubrimiento el grafeno está constituido básicamente de carbono no quiero ahondar mucho no quiero que esto sea una clase muy profunda de química pero para que ustedes entiendan básicamente sus características les digo les comento que está hecho de carbono el carbono se presenta en distintas formas en la naturaleza por un lado conocemos el grafito que es ese polvo finito que está en la mina de los lápices eso es el grafito el diamante es otra forma que le dicen química formas alotrópicas son formas en las que una sustancia se presenta en diferentes maneras el diamante aunque ustedes no lo crean está hecho de carbono y hoy vamos a hablar del grafeno que es más nueva parecido a grafito en la pronunciación pero bueno es otra palabra es grafeno como está hecho grafeno como les decía con átomos de carbono pero están dispuestos de una manera particular están formando hexágonos miles y millones de hexágonos juntos en los que en cada punta cada vértice de ese hexágono está ocupado por un átomo de carbono por ejemplo le hice este creo que para que entiendan cada vértice del hexágono está ocupado por un átomo de carbono sí entonces claro forma una red bidimensional muy pero muy fina tan fina como uno o muy pocos átomos de carbono y fíjense les voy a nombrar algunas características para que entiendan la potencialidad potencialidad de su uso y cómo esta sustancia va a revolucionar sino que ya lo está haciendo la era tecnológica y también la era económica en nuestra sociedad bien este esta sustancia el grafeno por ejemplo es muy resistente es 200 veces más resistente que el acero por otro lado es flexible entonces como una sustancia puede ser tan resistente y a la vez tan flexible el acero no es flexible se lo sabemos es más dura que el diamante es tremendamente liviana un metro cuadrado puede llegar a pesar un gramo imagínense si por otro lado es un excelente conductor del calor y de la electricidad al ser conductor del calor y la electricidad de una unas propiedades increíbles por ejemplo conducen mejor la electricidad que otros metales como el cobre la plata el silicio recuerden que el silicio hace 50 60 años ya empezó a formar el digamos la materia prima de los microprocesadores los primeros de la historia el grafeno conduce mejor la electricidad que el silicio así que no es de sospechar que lo puede reemplazar en los nuevos dispositivos móviles o computadoras etcétera etcétera y aparte al ser flexible vamos a poder gozar de esa propiedad imagínense dispositivos que estén hechos de grafeno podemos darle la forma que querramos va a ser de un manejo más fácil otro tema es una sustancia muy inerte recibe poco ataque químico es muy resistente al ataque químico a la oxidación y bueno esta es una de las principales razones por las cuales grafeno se va a seguir utilizando estamos hablando de muchas industrias por ejemplo la industria automotriz se pueden llegar a fabricar autos que tengan un porcentaje por ahí no la totalidad pero un porcentaje de grafeno van a ser más livianos ante un choque van a reaccionar mejor porque es más resistente y más flexible así que estamos hablando de la posibilidad de salvar vidas humanas e ingoliciones en la salud por ejemplo se está pensando en la posibilidad de estudiarlo para el cáncer ya que el grafeno es biodisponible es decir no ataca a las células que están en buenas condiciones así que se lo puede utilizar como para transportar medicamentos que vayan a las células cancerosas logrando mayor efectividad en la medicación en la industria alimentaria por ejemplo al ser bactericida se pueden este podemos tener envases para guardar los alimentos y que se preserven mejor ante ataques bacterianos en la industria farmacéutica por la misma razón si los blindajes imagínense los blindajes que se pueden hacer si les dije que es más resistente que el acero bueno la parte electrónica los dispositivos van a tener mejor sensibilidad las baterías se van a poder recargar mucho más rápido por ser un excelente conductor de la electricidad y tampoco va a emanar calor porque muchos conductores que conducen la electricidad pero acumulan mucho calor y no va a ser el caso no es el caso de grafeno hay paneles solares que se están construyendo con grafeno que ya tiene un mejor rendimiento así que imagínense la cantidad de usos solamente les mencioné algunos y la cantidad de usos que se elevará el grafeno entonces una pregunta será hora de invertir en grafeno podrá ser una especie de de oro en otra parte de la historia bueno lo mantendremos informado si tenemos alguna novedad hasta pronto novedad hasta pronto